En el tema que la verdad que nos tiene totalmente apenados y preocupados y todo un país movilizado buscando a Maya, hay algunas novedades del caso. Lo cierto es que Maya aparentemente, por lo que sabe, se habría ido con este hombre, Carlos, ¿no? Por este hombre, supuestamente el lunes a la mañana. Hay imágenes desde el lunes a las 8 y media de la mañana de Carlos Avanz y Maya en su bicicleta. Los dos cada uno en su bicicleta. Mirá, tenemos el recorrido para ver de lo que hicieron primero en Capital, porque hay más de una hora de recorrido. Eso que estamos viendo es el mapa que muestra punto por punto donde las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires, exactamente, las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires lo mostraron, lo identificaron entre las 8 y media y las 9 y 45 de la mañana. 9 y 49, Maju, se los ve a ambos en la estación Liniers, ¿sí? Tomando el tren Sarmiento. Vimos imágenes de ellos, la vemos, ahí lo estamos viendo, ¿sí? Sí, que ella como que se adelanta y, sí. Ella está tranquila también. Ella está tranquila, a ella se la ve con alguien con quien forjó algún tipo de vínculo, hay confianza. Esto no quiere decir que está por su propia voluntad, es una nena de 7 años que puede estar absolutamente... Pero no salió corriendo. Podría haber salido corriendo si hubiera tenido miedo. Pero ella piensa que está con un amigo de su familia. No, no, te quiero decir, si le hubiera hecho él ya algo malo, si ella tuviera miedo en su actitud física recién, donde corre contenta, vuelve donde está él, digamos, está tranquila. Pero estas imágenes son del lunes a la mañana cuando... De ayer, antes de ayer. De antes de ayer. Claro. Ahora vamos a seguir, obviamente, estamos... El país, digo, es una niñita de 7 años que no se sabe dónde está, ¿no? Vamos, ahí está, vamos con May, que está en el móvil, con la señora de la panadería, que está hablando en vivo. Como que se enoja, una cosa así, y sigue caminando para la verdulería, que se ve que le pide algo a los chicos a la verdulería, y vuelve, pero siempre en la postura de apurado. ¿Notó cierto nerviosismo? Sí, como apurado. ¿Y a la nena? ¿En qué estado se la veía? No, bien. No, no. No, 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 no. La nena lo seguía a él como mirando lo que estaban haciendo, pero siempre de la mano. Y a la hora de repasar ese momento, ¿vos sentís que estaba como tenso, o era una persona agradable? No, 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 no es en lo agradable. ¿Te imaginas que es una persona que se está pidiendo? No suelen pedirlo, a veces te lo piden de buen modo cuando entran una criatura chiquita, te dicen, ¿tenés algo para darme? Pero en ese momento te dio como miedo por la gorra, por la actitud. Exactamente, las dos contestamos no, pero quizás por el motivo de la apariencia del mayor. ¿Vos la veía asustada? No, aparte es un segundo, yo quiero que me entiendan. Él no entra en negocio, es ahí en la puerta un segundo. Y hoy a la hora de reconstruir todo lo que pasó, ¿vos cómo viviste esta situación? Yo me entero hoy, cuando entras vos, cuando entran del canal y nos dicen que había estado acá. Entonces nosotros buscamos, obviamente que lo que nos hacen buscar es la parte de la policía, y ahí vemos toda la imagen y seguimos esa imagen de que él va para allá y vuelve. Todo eso nosotros no lo vimos. ¿Qué videos le puedes proporcionar vos hoy a la policía? ¿Le proporcionaste el video de afuera, de adentro? No, este video. ¿El de la vereda? El de la vereda. ¿En el momento no la reconociste? ¿No sabías que se trataba de mañana? Porque eso fue el lunes a la mañana y yo veo toda la noticia ayer al mediodía en los medios. No, imagínate, si hubiera sido con las noticias enseguida, hubiera prestado atención por la criatura. Vienen criaturas a pedir y vos les das, pero cuando la apariencia de la otra persona no es buena, uno por seguridad dice no, como para que se vaya y no te ingrese más. Ella pidió desde afuera, al final, cuando vos hoy reconstruiste la situación viendo los videos, ¿te diste cuenta que quedaron los dos en la vereda, que ella no llegó a ingresar al local? No, 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 no. La nena está siempre de la manito de él, así que siempre él la lleva y la trae. Y el que pide es él, ella no habla. No habla. Y después la imagen de cuando cruzan acá de vuelta a Fleming para donde tiene la bicicleta, se ve en la afirmación que cruzan rapidito porque justo dobla un auto. Es que acá cuando doblan, te encontrás, ves como ese auto que dobla, entonces cruzan rapidito. Y después, bueno, está la trafirmación de la Cámara Municipal que se ve acá en el próximo semáforo, que es el Muniz y Nahuel Guati, ¿no? ¿Sos mamá, tenés hijos? Sí. ¿Y qué sentiste al ver toda esta situación que pasó tan cerca de tu local? Hoy mucho dolor porque si esto se hubiera sabido el lunes a la mañana, yo a las diez y media a la criatura, obviamente. ¿Dabas aviso a la policía? ¿La reconocías? Ah, no sé, capaz que la agarro. ¿Papá qué? Que la agarro y me la meto para adentro, no sé, hubiera tocado una alarma o algo. ¿Vos a ella la viste insegura, intranquila con el hombre que la acompañaba? La imagen es de una persona, de una persona pidiéndote con la criatura, que de la cual uno siempre escucha a veces por inseguridad del mayor que está usando a la criatura para entrar a robar. A él sí se lo notaba nervioso. Apurado. A él, apurado. Y se ve la afirmación siempre apurado. Porque no insistió, se fue al local de al lado. No, hubiera sido distinto, de hecho, por favor, sí, un pancita, aunque sea, te lo hubiera pedido de otra forma, no me daba a mí la intranquilidad de que te querías quizás venir a robar. A veces uno se queda mirando, porque a veces suele que te golpean el vidrio porque se enojan, cuando son otros casos de gente de calle. Pero era muy rápido, estaba como, quien dice, apurado. ¿Llegaron acá a la puerta, asomaron desde la vereda? Desde esta puerta. Desde esta puerta. Desde esta puerta. Abierta. La puerta estaba abierta. Entonces él asoma, él no intenta entrar al negocio. Fue un instante. Fue un instante, ¿me entendés? Él todo lo hace desde, paradito, desde ahí. Y cuando ustedes le contestan de forma negativa, sale hacia la verdurería que está acá a unos metros. Apurado. Pasa que esa imagen la vemos hoy cuando la policía nos pide. Claro. De que él va para allá y vuelve, y sube en la bicicleta, se ve en la afirmación muy rápido, y sale derecho, que por lo que se puede ver, sigue derecho, son cinco cuadras más, porque la próxima cámara municipal, como la que está acá, lo vuelve a tomar. ¿La policía hoy, después de pedirte las imágenes, te llevó a declarar, te llevó a algún otro lado? Sí, sí. ¿El patrullero a dónde viste? Sí. A la comisaría, que es de la zona de acá de Villariza. ¿Qué? Sí, a declarar, porque obviamente está toda la gran causa en la fiscalía, ¿no? La sensación de que sucede todo demasiado tarde, ¿no? Sí, porque creo que lunes a la mañana la mamá le toma la denuncia. Entonces esto, yo por lo menos... Bueno, ahí estábamos escuchando en vivo, estaba hablando la mujer que trabaja en la panadería, la panadera que aparentemente tuvo uno de los contactos, hubo el único contacto, por lo que se sabe ahora, con May y con este hombre. Digo, hay algo importante de destacar, que todavía no estaba hecha la denuncia por la mamá. Faltaban horas para que se hiciera la denuncia. Muchísimo tiempo pasaba. Esto fue a las 10 y 42 de la mañana, ¿sí? Pero antes, porque nos salteamos algunos pasos, nosotros veíamos cómo ellos salen de Capital, se suben al tren, vimos el video de ellos. Hacen todo el recorrido. Hacen todo el recorrido y se bajan en Castelar, ¿sí? Es en Castelar, donde se bajan a las 10 y 13 minutos y salen de la estación recién a las 10 y 29. Ahí hay 16 minutos... Que no se sabe qué pasó. Que no se sabe qué pasó entre este hombre y Maya, si estuvieron esperando, si se encontró con alguien, si estaba esperando un próximo tren, no se sabe. Pero a las 10 y 29 es que sale de la estación, tenemos una placa de... Ahí lo vemos, ¿no? Cómo recorre. Ellos, ahí está, descienden del tren, se retiran de la estación. Siempre con la bicicleta. Siempre con la bicicleta. Siempre con la bicicleta. La de ella ya la había descartada. Claro, eso ya la habían dejado, pero bueno, en las imágenes se ve que ella va paradita. Tranquita, sí. De hecho, hay capturas de algunos momentos que ella se la ve bien, con una persona de su confianza. Bueno, ahora acaba de decir la panadería, la señora de la panadería, que iban de la mano. Ellos tienen un cierto vínculo, por lo que se dice que es, él ya había llevado otras veces a May a comprar caramelos y la había devuelto. Por eso, aparentemente, la madre como confía. Es un conocido de la familia. Es un conocido de la familia. Hace un mes que él paraba en la misma zona en la que vivía, la mamá de ella le hacía regalitos. Todos muy humildes. Y todo eso... Una niña de 7 años. Todo eso se pudo ver por las cámaras hacia atrás, porque miraron, las cámaras hacia adelante y las cámaras hacia atrás. Y en las cámaras hacia atrás... Eso que estamos viendo... Eso fue después. No, eso es un poquito antes de Ituzaingó, eso es a las 10 y 39 en Santa Rosa y Sarmiento. Esa es la imagen anterior a que llega Ituzaingó, donde va a la panadería que veíamos recién. El próximo paso es la panadería y el contacto con la mujer con la que hablábamos recién. Y después sigue, porque él sigue yendo hacia el oeste. Suponemos que está yendo hacia Moreno. ¿Por qué está yendo hacia Moreno? Es una de las preguntas. La próxima imagen que tenemos tiene que ver justamente con cómo se traslada en la colectora con la bicicleta. Él va ahí con la bicicleta, lo vemos con María, y se va a subir a la colectora camino a Moreno. A las 11 y 4 minutos ya las cámaras... Mirá cómo están, ¿no? Ahí están. A las 11 y 4 minutos lo registran que llega al partido de Moreno. El tema es, lo que estamos viendo es el lunes, hace dos días. Ahora, para mí, independientemente de la denuncia o no, me resulta, no sé, no quiero ser optimista, pero esperanzador. Porque pienso que una persona que sustrae a un menor, digamos, supuestamente debería tener algún tipo de plan que no indica ir por los lugares pidiendo y generando visibilidad. Eso es lo que complica a los investigadores. Depende de las posibilidades de él, porque si él sabe que tiene que ir, no sé, a Moreno o a cualquier otra localidad un poco más al oeste o un poco más al norte... Atención a esa imagen. ...de llegar con la nena tranquila hasta esas situaciones. Claro, sí. Atención, atención a esta imagen. Esto ya es en Moreno. Esto ya es en Moreno, hay un shopping ahí y hay un contacto con un hombre de un auto que algo o se cae o está en el piso, este hombre lo levanta. Hay un acercamiento con un auto. Este acercamiento puede no significar nada y puede significar un montón de cosas. Ese auto por cámara podemos saber la patente, seguramente. Lo que creen es que pidió dinero. No sé si pudieron identificarla. Si creen es que como pide, estaba pidiéndole dinero. Pero, como mendigando, sí, estaba pidiendo dinero. O que había juntado algo. Es un auto particular también, digo, si el dueño del auto ve estas imágenes, calculo que recordará que tuvo un mínimo acercamiento en ese lugar. Un intercambio. Es un auto rojo y negro, ¿no? Tiene el capot de este chonero. Los investigadores señalaban algo que me parece que es muy importante, porque esta cosa de cercanía que nosotros sentimos de la nena hacia él, en un punto tiene que ver con todo lo que se estaba mencionando, que decía Paloma, que, bueno, él se acercó, estuvo bastante tiempo y demás. Pero, además, tiene que ver con que es una nena que hace tres horas nada más que está con un adulto, entre comillas, conocido. No debería por qué estar intranquila. O sea, después de tres horas, ya no se sabe qué pasó. Tenemos que pensar que esa nena seguramente en algún momento empezó a preguntar. ¿Cuándo vuelvo con mamá? ¿A dónde vamos a dormir? No nos olvidemos que él se la lleva, supuestamente, con la excusa de que van a buscar una bicicleta más grande. No hay que perder de vista eso, que son tres horas nada más que está con él en esas imágenes. O no, digo, no también, porque, digo, sabemos que la nena estaba en una situación de calle con una madre en un estado totalmente vulnerable. No sabemos cuál era el nivel de angustia de esa nena en esa situación y si esta nueva realidad, que es sustraída y sacada de su contexto, es menos angustiante por ahora. Si le prometió un paseo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay que ver tres días después cómo se siente la nena. Digo un ejemplo muy burdo. Cuanto menos no es un desconocido para ella. No, es desconocido. No, es cuanto menos él tenía un plan. Y él lo hacía. Claro, si la mujer está en situación de calle y viene un tipo que es más o menos conocido de ese círculo, y en principio quizás el lunes dejó de estar en situación de calle, está en un hogar, la situación es igual de crítica para él afuera, pero para la niña quizás no remite... Bueno, eso es la manipulación del adulto para con una menor de siete años también, ofreciéndole algo a cambio. Claro, o si la autorización de ir con él se la da a la madre delante de la nena. Sí, pero él es fugitivo de la ley en esta situación y él ya debe tener una actitud tensa con ella en caso de que esté todo bien. Obviamente a esta altura sí, estamos hablando de las imágenes que vemos, es como una pared normal, si es que hay una normalidad, ¿no? Vamos a hablar con Carmen, que es tía de Carlos, de este hombre que está buscando intensamente la policía y el país entero. Carmen, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. Muy amable de tu parte. Hola, Carmen. Carmen, ¿me escuchás? No la escucho. Hola, Carmen, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Gracias, Carmen, por hablar con nosotros. Sí. Carmen, ¿qué relación tenías vos con Carlos? Se corta. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. ¿Cuál era tu relación con Carlos? ¿Hace mucho que no lo veías? Hace un montón, hace muchos años que no lo veo. Ajá. ¿Y cuando te enteraste de la situación, cuando viste las noticias, qué te da de pensar? Del primer día, del primer día. Sí. ¿Y qué pensás de la situación, Carmen? Estamos todos mal en esta casa. Todos estamos colaborando en lo que más podemos. Mis hijos salen con los móviles, salen con los periodistas a buscar, con los campos, pero todavía no se encuentra nada. Y bueno, y esperando, esperando que se encuentre esa bebé. Acá estamos muy angustiados. Carmen, ¿la familia realmente se ha puesto a disposición de las fuerzas de seguridad? ¿Han hablado? ¿Han hablado? ¿Han hablado de la justicia? Han hablado dos hermanos de este hombre y dieron información que es muy alarmante. Primero habló Luis y habló de muchas denuncias de abuso, incluso intrafamiliares. Después habló Diego y habló de algún trastorno, de algún retraso madurativo. Te quiero preguntar por estas dos cuestiones, Carmen. ¿Qué información tenés? ¿Ante quién nos estamos enfrentando? No, no, él no tiene ninguna enfermedad, es un pibe sano, es un pibe enfermo de la mente que solamente lo único que le importa es violar y hacer daños a los demás. Carmen, ¿ustedes tienen idea o tienen alguna pista de dónde él podría llegar a haber ido? A lo de algún amigo, a algún lugar, no sé, de la infancia o de su juventud, donde se sienta... No, 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 no creo que tenga amigos, no creo que tenga nada. ¿Y no tienen ninguna pista de por dónde puede haber rumbeado? No, no tenemos pista de nada, 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 de nada, no sabemos nada. Carmen, antes de que sucediera esta tragedia, digamos, este hurto que sufrió tu sobrina, ¿cuál era tu vínculo con la niña? O sea, hace mucho que no la veías... Ella es tía del secuestrador, no de la niña, ella es tía del secuestrador. Acabo de entender eso, perdón. No, entonces lo que te quiero preguntar básicamente es, digamos, tu familia, más allá de que esté potenciada en esta situación ayudando, digamos, ¿ya sabían que él era un personaje peligroso? Sí, ya tuvo varias denuncias, sí. Sobre esto te quería preguntar, porque yo sé que tuvo denuncias, sé que cumplió una... Acababa de salir hace poco tiempo de estar, digamos, privado de la libertad. Sabemos que tuvo denuncias por manoseos, etcétera. Pero vos dijiste, utilizaste la palabra violador, que lo único que quiere, que lo único que le importa es estar violando. ¿Por qué decís eso? ¿Qué caso de violación cercana o familiar hay, digamos, algo de esto, como para que vos digas semejante cosa? Sí, tengo una hija de 29 años y otra de 25 años. ¿Y qué pasó con ella? ¿Violadas por él? Sí. Ah, ¿y hay denuncia, Carmen, sobre eso? No, no hay denuncia. O sea, yo tuve violencia de género hace mucho tiempo y hice la denuncia correspondiente como la tenía que hacer y la policía no me apoyó, me dejó con el mismo chabón en la misma casa y de ahí no confié más en la policía y me la arreglé siempre sola, como pude, sacando a mis hijos adelante. Antes, cuando yo lo agarro en el momento que él quiere violar a mi hija, que la estaba manoseando, tenía que agarrar un fierro, un palo y lo golpeó con él. ¿Pero qué edad tenía tu hija en ese momento? Mi hija tenía 7 años. Ay, qué hijo de morir. La misma edad que nadie te das cuenta. Carmen, ¿y hay alguien, un espanto, Toled, nos contás, realmente un espanto, ¿hay alguien, algún familiar de él que todavía tenga vínculo con él? Porque eso quizás podría dar ciertas pistas. Se escucha re mal, re mal se escucha. Te decía, Carmen, voy a hablar más alto y más pausado, si sabés si hay algún familiar de él que todavía haya tenido vínculo con él para poder dar algunas pistas o si por su personalidad todos se le habían alejado. Sí, mirá, de qué pasó esto, que él violó sus propias hijas, todos se alejaron, todos se hicieron denuncias, no lo encontraron, le prendieron fuego a la casa de la mujer de él, que no tiene nada que ver esa mujer, que ella lo único que hizo proteger a sus hijas. Y más nada, no sabemos más nada, lo único que nombran ahora es mi hija, bueno, mis hijos fueron en moto, algunos fueron en auto. Carmen, mencionaste, no sé si me escuchás bien ahí, pero también voy a intentar hablar alto, mencionaste varios episodios que realmente son desgarradores y mencionaste también una condena que él tuvo. La condena que él tuvo, mencionada por su hermano, por Diego, hoy durante la mañana, dijo que cumplió condena por tres años, ¿también fue por abuso? No, por robo. No, por robo, claro. ¿Y ante qué situación y desde qué año la cumplió? ¿Vos tenés idea de eso? No, 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 no me acuerdo. Ya en ese momento estaba separado de la familia. Sí, sí, estaba separado de él, de mi hermana jamás me aparté. Ah, toda la familia se apartó de él puntualmente. Sí, toda la familia se apartó de él cuando él, porque pasó con toda la familia. Claro, y ninguna de esas mujeres realizó una denuncia. Entonces lo alejamos de él. Claro. Carmen, gracias por la comunicación, te mando un abrazo enorme, muy amable de tu parte. No, gracias a vos, mamita, y espero que esto se termine pronto porque estamos todos perrosados. Ojalá. Un beso muy grande, Carmen, un beso, un beso para tus hijas también. Hay que decir que esta familia... Bueno, estamos en presencia de un reverendo hijo de remil mierda. Un horror. Y que la familia de él la está pasando también mal y se puso a disposición para contar quién es este tipo. Y además que todos coinciden en lo mismo, ¿no? Escuchamos a uno de los hermanos hoy en otros medios, al otro hermano también. Todos coinciden en que es un sorete. Es súper valorable que aparezca la tía y gente de la familia. Y además hablan, y también uno de los hermanos habla de la angustia desesperante de su mamá. Están reviviendo todo eso. Están en carne propia. Claro, la familia está en contra hace mucho tiempo de este tipo. O sea, y esto da cuenta que él no puede tener ayuda de nadie cercano. No, más bueno, se acaba de contar que él abusó de sus primas. Es un violador. De sus dos primas y de sus hijas y de sus hijas. Y lamentablemente viene a confirmar una información que estamos cansados de escuchar. Que es que lamentablemente la persona que viola lo vuelve a hacer. Reincidentes, absolutamente, no se recuperan. Y que a las mujeres no las escuchan. Vamos, vamos, volvemos con Maya en el móvil. Que estamos con esta mujer que vio unos minutitos a esta niñita y este tipo. ¿Cómo estás, Maya? Estamos en vivo desde Ituzangó. Hola, Maju. Así es, estamos en Ituzangó, justo sobre la calle Muñiz y Fleming, donde se vio a este señor que secuestró a Maya, Maya Veloso, que está desaparecida desde el lunes por la mañana. Silvana tiene una panadería a donde ellos se habrían acercado para pedir algo. Silvana, en ese momento vos todavía no tenías conocimiento de este secuestro, ¿no es así? Hola, Maju. Hola, Sil. No, esto fue el lunes a las 10 y 25 que se puede ver la afirmación de la cámara de la panadería, donde, bueno, se acerca la puerta para pedir algo del día anterior, con la nena siempre de la mano. Sigue caminando hacia la verdulería y vuelve otra vez, obviamente, rápido, donde habían dejado la bicicleta, ¿no? Claro. Silvana, gracias primero por estar con nosotros, muy amable de tu parte. Yo te escuchaba hace un ratito que, digamos, era una situación... Hola. Hola, ¿me escuchás, Sil? ¿Me escuchás? Ahora te escucho, ahora sí te escucho. Gracias. Sí. Silvana, yo te escuchaba recién que es una situación bastante común la que te toca vivir, digamos. Es común que pasen por la panadería, pidan algo y se vayan. Él no insistió, no volvió, nada. Preguntó, se le dijo que no, porque a vos algo te dio de sospechar y ellos siguieron su curso, digamos, como cualquier día, no hubo nada que te llamara la atención. No, cuando suelen a pedir así gente de calle, suele ser la criatura, pero como él estaba con la gorra y muy tapada su cara, entonces a nosotros nos da como un poquito de inseguridad. Claro. Claro. Y a la nena vos la ves tranquila, estaba de la mano de él, nada que sospechar. Era impensado que después te enteraras un día después que era Maya esa nena, ¿no? No, 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 nunca se me hubiera ocurrido una cosa así, jamás. Porque yo por los medios me entero ayer al mediodía. Claro, claro, como todo el mundo. Ayer martes y esto fue el lunes. Claro, el lunes de la mañana. Claro, muy temprano. Son mucho tiempo. El lunes a las diez y media de la mañana, sí, mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Te llevó mucho tiempo también mirar las cámaras de seguridad? Porque vos fuiste una de las personas que colaboró con parte de las imágenes. Cuando comenzaste a identificar quién era la nena, quién era este hombre que estaba prófugo y demás, empezaste a ver los registros, identificaste rápido el horario, me imagino, pero ¿te llevó mucho tiempo lograr identificarlo, verlo? Tratamos de hacer memoria y nos acordamos que fue a media mañana, pero lo que pasa que costó encontrarlo porque la secuencia es muy rápida. En esa parte en la que están en la plazoleta, decís vos si cruzan rápido y después ingresan parte a la panadería. ¿Sabés qué? Quería aclarar algo en este punto. Qué importante es el alerta Sofía, porque el alerta Sofía genera esto, que la sociedad, que todos nosotros nos involucremos. Como hizo ella, recordando ese horario. ¿Y por qué lo digo? Porque es importante que todos intenten recordar si en cualquier zona de zona oeste alguien vio a este hombre con la bicicleta y a ella, ¿no? Vos te pusiste en la piel realmente de esa familia y automáticamente entonces empezaste a buscar. Y realmente es una gran tarea de recordar y demás. Sí, lógico, todo lo que pueda aportar para... Para que aparezca esa niña. Silvana, gracias. Sí, sí, lástima, bueno, no haberlo sabido, ¿no? No haberlo sabido antes. Maju. Sí, sí, May. Sí. Déjame aportarte un comentario más, porque el recorrido que estuvieron haciendo, que pasaron por Ituzahingó, Castelar, bueno, en dirección siempre para Moreno, hay una nueva información que estaría en este momento en General Rodríguez. Parece que ya ha tomado conocimiento también público de lo que todos sabemos, de que está apareciendo en los medios de comunicación de la alerta Sofía. Sí. Y en un primer momento habrían estado en la reja donde estuvieron en una casa tomada y ahora en General Rodríguez. Me acaban de pasar una dirección que se la estoy pasando ahora en la producción para que tengan esa información. Bueno, gracias, May. Gracias. Y obviamente agradecerle a Silvana, por favor. Gracias, May. Volvemos, obviamente, cualquier cosa. No. Gracias, Sil. Gracias.